I just wanna get lost when the beat drops Hey, que onda gente, bueno aquí estamos de nuevo en Call of Duty Vamos a jugar en donde nos quedamos, este es el gameplay o la parte 2 Y pues bueno, espero les haya gustado la última parte Y aquí estamos en donde nos quedamos previamente, que fue en la misión 2 O en la parte 2 de la misión Y esta vez me voy a echar dos niveles para que no sean muchas partes en el juego Así que bueno, vamos a esperar a que cargue el juego porque podemos ver que como que no responde como aquí dice Pero bueno, ah bueno, ya sigue cargando Pues bueno, si les gusta el video denle me gustas Si quieren seguir viendo videos como este, suscríbanse y comenten para que yo sepa su opinión Así que bueno, vamos a seguir en donde nos quedamos Que era aquí Si ven que va un poco lento, eso se debe a que A que estoy grabando con el mejor programa que tengo Si fuera con Camtasia, ni siquiera me movería casi Y bueno, ya empezó la misión A la bestia Debemos tener cuidado que no nos maten Ah, ya me dieron Una granada no caería mal No, me van a matar Ah, me mataron Ok, vamos de nuevo Corre, 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 corre Corre, corre, corre Wow, prácticamente no estoy corriendo Me estoy arrastrando, pero Pero lo digo en forma de Que le voy a apurarme Que no me dé, que no me dé, que no me dé, que no me dé Por favor, que no me dé A ver Aquí hay muertos Cogemos munición Si Por si acaso vamos guardando Como ven, como estoy grabando Se tarda un poquito en guardar O en cargar algunas cosas Ok, ahora si ya me puedo No es nada Ah, me fallo Ah, me fallo Ya 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 no necesito usar nada más Ah Bestia No, 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 no Subieron, vieron los tres, los tres o dos golpes que me dio ese tipo Oh, la máquina De seguro ya me bajó un buen de vida Aquí hay vida Ok A ver No, la ha regresado, la ha regresado Excelente Corre Corre, 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 corre Si tienen el juego no les recomiendo hacer esto Porque es muy arriesgado Te puedes matar Ah Como me acabo de hacer yo Así que, bueno Ya saben que Sí y que no deben de hacer Sale Miren Allá viene alguien Wow A ver A ver Dale, 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 dale Saca la cabeza Dale, 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 saca la cabeza ¡Wow! ¡Wow! ¡Ahhh! Ya lo maté ¡Oh oh! Listo Ok, ¿qué hay acá? ¿Qué hay acá? Ah, aquí está el de la ametralladora Ok, vámonos Ah, es aquí Ok, nos agachamos y vamos a matar Ok, a ver Vamos Oh, ahí está Listo Muere, muere, muere Listo No No Maté a un compañero No manches, se atravesó Se me acabaron los vanos, maldición Quítate, quítate, quítate No, 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 no No, 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 no Ok, también un bokeh Tengo que destruir unos tres cañones Se va lento el juego Tengo que destruir unos tres cañones Ok, ¿por dónde me voy? No sé ¿Por acá? No ¿Por dónde? Ah, por acá era Así que por aquí debe ser la entrada Bueno, eso pienso yo, ¿no? Ah, no, por acá tal vez No Es por aquí Aquí Uno, dos, tres ¡Wow! Listo Ahora tenemos que destruir el de allá A ver Tira nada A ver ¡Vamos! 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 Oh, hay que tener cuidado aquí. Ok, vamos. Toma. Oh, no. Lo tengo, lo voy a matar con el explosivo. Boom. A ver, voy guardando de una vez, porque luego me matan a la vez. Ok, vamos a ver si no hay vida por acá. Ah, sí, ya acabo de agarrar. Ok. Allá. Ah, no puede ser. Hey, vengan a ayudar, no manches. Ah, gracias. A ver. Wow, qué tiro Ok, listo, ahora vamos para allá No, 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 no En ese lugar me quedé como... Como que... No sé cómo decirlo, pero me quedé ahí No podía salir, bueno, ya Oh no, ah, no puede ser Ah, tan cerca No, desde aquí no A la bestia Granada Bueno, ya, creo que la mayoría están muertos Ok, ah, es de acá donde salen más Por error saqué la pistolita Ok Sí, una metralladora Ok Ok Ok, no es que la violencia me guste Si no que... Me alegra que hay una metralladora Porque era más fácil derrotarlos, ¿no? Pero bueno, hay que activar el último exclusivo Para terminar el nivel Y sé que dije Que iba a ser dos niveles en este video Pero... Pero... Este... Es muy... Tarda mucho Y me voy a... Y prefiero... Hacerlo, este... Pausado Así... Mejor por partes Ya que lo pienso Una vez bienvenidos al espectáculo Para aquellos que ya lo habían hecho antes Creanme No han visto nada todavía Volveremos a colocar Las ametralladoras alemanas En un perímetro defensivo Mantengan la guardia Y a sus compañeros en mente Buen trabajo Ok, bueno, aquí termina... El video Así que... Bueno... Lo dejo hasta aquí Denle like Suscríbanse Y nos vemos en el siguiente video Chao